Hola que tal amigos, saludos amigos, charly4k del canal gmk77 No es cierto, su amigo gmk77 del canal charly4k Y bueno, vamos por los 1100 nuevamente Para los que no vieron este video, bueno pues lo vamos a volver a hacer Ahora bajamos el rating a 1094 Y solo vamos por una o dos victorias Pero ya saben que en el mundo del ajedrez es un poco difícil Más cuando hay un rival Como este nigeriano Yorikei set one Es con un rating mayor Así que va a estar un poco más difícil lograrlo Él ya sacó su dama Está tratando de ganar el centro Y ahora bien pues está jugando Con la dama afuera Un poco con Cierto Cierto problemilla Porque puede pasar cualquier cosa Vamos a ver Vamos a ver si la chispamos Vamos a ver que técnica podemos utilizar aquí Una buena técnica Hubiera sido mejor el alfil Algún alfil hubiera sido mejor Pero Pero está bien así Porque Ahorita vamos a retirar esa demita Vamos a retirar la demita Ahí está Ahí está Retirar esa demisela Vamos a jugárnosla así Vamos a ver que Hace este muchachón Desviarlo de cuatro Ese es el motivo Por lo que subimos Ese pio van para desviarlo de cuatro ¿Te asista a la señora o no? No ¿No? Sí ¿Eh? Sí ¿Ya está? ¿Ya llevas el dinero? Solo tengo cincuenta pesos ¿Aaah? ¿Es solo cincuenta? ¡Uno! ¿A dónde? Para las calles Ah, muy bien ¿Y por qué? Ojo Uy, se está jugando Súper fartísima Ahora vamos a jugar El cambio El cambio de alfiles Y después vamos por Ese peón Y El otro peón Serían dos 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 Y ya Si acepta el peón Serían dos peones Que me iría ganando Pero si no lo acepta Me comería un peón Y iríamos igual Así que bueno pues Solamente que lo baje a D3 Solamente que lo baje a D3 Exactamente Vamos a mover rápidamente Tenemos que enrocar Para hacer un pequeño juego Ahí porque la dama La dama está un poquitín Encerrada Voy a entender No es porque se hace movimiento Pero bueno Se lo vamos a pasar Va a perder Un Caballo Solamente que sea demasiado inteligente Pero si era demasiado inteligente Que pierde un caballo Tiene que venir Enroque Pierde un caballo Cambio de damas Puede ser Solamente que baje el peón D C Tres Espero que no me esté escuchando Pero no porque me lo como Y sigue siendo un hack Estamos comprometidos Estamos comprometidos ambos Así que Vamos a ver Qué piensa hacer Ya casi estamos listos Para finalizar Esta ronda Tan solo 30 segundos Y el reloj Está marcando Esto ya está a punto De finalizar Sabe que está El Sun Sang No es cierto No sé qué significa Eso de Sun Sang Pero acaba de hacerlo Bueno vamos a Vamos a hacerlo nosotros Ahí está ese pequeño hack Y la dama Pues estaba ya Puesta Como un calcetitifrito Y bueno Si no se rinde Es porque Quiere seguir jugando ¿Verdad? Así que Si yo Si yo Si yo Taraná Esperamos la La calidad Necesitas dos movimientos No puede quitar su caballo Tampoco Y bueno Ya con mi torre Al ataque Pues ya Serían tres piezas Contra cuatro La dama Tiene más movilidad Y bueno Vamos ganando Por más tres Nada más Que no Me vaya a aplicar La red Alguna trampita Ahí está Vamos a tratar De hacer esto Lo más rápido posible Antes de perder Apenitas Apenitas Y lo logramos Ahí está Mil Tien 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 Lo hemos logrado amigos Lo vimos a llegar A los mil Así que vamos a estar Nos reportando Nos estamos Viendo los Los amigos En el chat Cuatro La prueba Vamos a ver